Por el tiempo que tiene Claudio y los años que él tiene ya jugando, por supuesto que él ha triunfado en el juego europeo. No podemos tener ese gran miedo que él ha tenido. Y aparte es algo tan claro, es decirlo así, sin titudeo ni nada por el estilo, que Claudio ha sido, y es, uno de los mejores jugadores que ha triunfado. Pero ahora se suma a él Parpán, se suma a él Paolo también. Y bueno, el loco, pues ahí va, ahí va andando. Pero yo creo que tenemos que estar contentos y felices y no buscar solamente que sea uno. Si tú comparas el juego anteriormente y comparas el juego ahora, pues ahora te das cuenta que es mucho más en la parte física, es mucho más exigente. Anteriormente no era tanto así. Que salían grandes jugadores, por supuesto que no lo podemos negar. Entonces es mejor no comparar. Es mejor tratar de sacar siempre conclusiones con cada etapa que uno ha vivido. Y así vamos a vivir mucho mejor, vamos a vivir felices, no va a haber enfrentamientos, no va a haber problemas, no va a haber polémica tampoco. Tuve la posibilidad de irme a Europa en dos oportunidades, pero bueno, pues en México, lamentablemente, pues allá la plata no les interesa. Ellos querían tenerme sí o sí allá y al final pues tuve que quedarme con esas ganas. Se pagaban mucho más. Por muchas cosas que se comentaron, pues tenía la posibilidad de llegar a Inglaterra y no se pudo concretar. Pero al final yo creo que me quedo feliz con lo que Dios me ha podido dar. Estoy contento con lo que Dios me brindé. Y en los equipos que he estado, pues siempre he sido figuras. ¿Te quedas más con la selección que con los clubes? Yo creo que ambos, en ambas partes. Porque yo me quedo con los 20 años de mi carrera. Es complicado poder decirle adiós al fútbol. Cuando uno ama y uno se llena, se encariña tanto con este aporte, es bien difícil poder decirle adiós. No quiere que llegue ese momento. Y yo ahora lo comprendo a ellos porque me pasó a mí. Yo quería, tenía en mi mente ya decir adiós al fútbol, pero a la vez también había otro sentimiento que me decía, Todavía no, ¿no? Todavía podía. Todavía no. Todavía no, todavía pues. Y aparte no quería dejarlo. Entonces yo me imagino que está pasando por la mente de ellos también eso. Por el corazón también de ellos está pasando. Hay que entenderlos, hay que apoyarlos. Claro, pero yo lo único que ellos también tienen que saber nada más es saber en qué momento, ¿no? Cuando ya las cosas se les complican en la recuperación, cuando ya uno pues ya no se puede, ya no es tan rápido. Y ve pues que los muchachos los pasan. Claro. Es que lo mejor es ir a un costadito siciliano. Y bueno, disfrutó todo lo que Dios le pudo haber dado en el tiempo que ese peñero como profesional, ¿no?